Eres feo chaval Eres feo chaval ¿Qué le vamos a hacer? Oh yeah Si fuera tu padre Te pegaría por nacer No hay nadie en su casa que le preste atención Y él vive encerrado solo en su habitación Su padre le amenaza y le castiga sin parar Tengo un hijo y digo ¡Tá, la verdad! Eres feo chaval Te dice tu mamá Si eres feo chaval Te dice tu mamá Si fuera tu padre Te ahogaría en el mar No hay nadie en su casa que le preste atención Y él vive encerrado solo en su habitación Tu padre le amenaza y le castiga sin parar Tengo un hijo idiota, la verdad Eres feo chaval ¿Qué le vamos a hacer? Eres feo chaval ¿Qué le vamos a hacer? Oh yeah Si fuera tu padre Si fuera tu padre Te pegaría por nacer Te pegaría por nacer No hay nadie en su habitación No hay nadie encerrado solo en su habitación No hay nadie encerrado solo en su habitación Gracias por ver el video